Y bueno chicos, el día de hoy les traigo a mi compa Donatello ¿Qué pasa cracks? Gente, sé que hace muchísimo tiempo el compa Donato no subía aquí a mi piso para jugar unas partiditas Pero tristemente hoy no se juega un dúo Hoy se va a jugar algo diferente y nuevo en mi canal Creo que no lo he hecho Mejor que un dúo Mejor que un dúo Para mí Sí, sí, porque va a estar épico Esto siento que va a estar épico Ah, no épico, es lo que le sigue Legendario ¿Y qué les traigo hoy chavales? ¿Qué secuencia les traigo por cada kill? Mil diamantes a mi compa Donato ¿Qué tal bro? Yo digo que soy un chico amable bro Que te traje para este video La verdad yo espero que te hagas 5 o 6 kills a lo mucho La verdad me hacían falta unos diamantes Así que tuve que esperar esa invitación Ya que está jugosa y no pierdo nada Más bien gano Solo te pido de que si algo malo pasa wey Me vayas a visitar Repojo el puente bro ¿Qué tal por aquí saquito bro? Yo pensé que si algo malo pasa no me reviente ni la pantalla aquí ni nada No, no ¿What? Te iba a ir a... Se reventaba la pasita Y chicos lo que estaremos haciendo es que le voy a dar 3 oportunidades a Donato Y la mejor partida de todas Él la va a escoger y simplemente va a recibir los diamantes Ejemplo una SS5, una SS6, una SS9 La que él quiera wey yo le pago Recuerden mil diamantes por cada kill 10 mil diamantes son 10 kills Por favor no lo haga así 10 kills no No Más Loco Siento que voy a caer en la quiebre El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre Voy a decir algo Yo sé que me la estoy jugando Y lo que haremos es Por cada kill que se haga Donato en Free Fire Le voy a dar 5 mil diamantes Le voy a dar una sola oportunidad Porque hermano estamos hablando de 5 mil diamantes Pero depende ¿Cuántos likes tiene que yo? Telecientos mil Así que yo que tú le voy dando like a este momento Pero si llega a 400 mil likes No sería un intento sino dos Y si llega a 500 mil Tres Mira te cuento Y los tres cuentan ¿What? Se murió Te cuento que mi video más visto tiene casi 400 mil likes ¿Es el video con más likes? ¿Te imaginas que este sea el video con más likes? ¿Solo porque me quieres ver en la quiebra? Va a ser el con más likes y con más visitas ¿Seguro? Sí ¿100%? 100% seguro Así que compártelo y bueno comencemos ¡Que se arme! Bueno chicos Ya está Donato en la primera oportunidad Vamos a ver hermano ¿Cómo te sientes? Bien bro La verdad se escucha bien fuerte Así que tienes que gritarme para yo Si quieres le puedo bajar un toque No, no, no Así está bien Yo quiero escuchar todos los pasos bro En serio Tú puedes escuchar hasta cuando yo te miente hermano Desde aquí Cada kill Cada kill cuenta bro Así que Son mil Son mil diamantes Esto me va a ver más que a ti Así que bueno Vamos a ver Lo menos importante es que tú me hables Porque lo que estoy enfocado es en la partida Porque hay cosas que me digas De hecho yo podría intentar distraerlo Porque la idea es que no se haga tantas kills Es la primera oportunidad Ok Vamos a ver De las tres partidas La que se haga más kill Es la que se va a ganar Recuerden que Donato es un crack Y yo digo Que voy a perder Más de diez mil diamantes En este video Estoy casi seguro Tú dices diez mil Más de diez mil Lo voy a perder Ok No, chaleco al tres Cuando caigo en kilos Me dan un chaleco rotor A ver Hay un tipo aquí Haciendo ruido ¿Será debajo de la casa? Yo no sé No tengo No escucho nada Creo que sí No Sí está abajo de la casa Y como que le dieron piso Sí Uno menos Mil diamantes salvados Pero no sé cuántos son Son una banda No 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 Sí ¿Cuál? Pero por qué dije sí Era no Estaba acostumbrado No Pero es más gente Ok ¿Tengo los audífonos bien? Sí Así es Así es Lo que pasa es que te confunde Porque están abajo Pero está metido Bajo la tierra Hacerlo ¿Y entonces hermano? Uh, tengo en aquel lado Nah, pero si hay una banda Ahí Pero no hay ninguna roja ¿Te das cuenta? Me conviene Me conviene Me conviene Después Yo he visto Que después que pegas un rojo No, mira el 4 Y Scar Uh, está ido Qué raro eso No pegaba ni un rojo En esta bandida Es el destino bro Vamos bro Y se han matado un montón de gente Yo he matado a poco Mira, están laggados todos No, qué rápido Se quedó No Oye Si te la llave Te la llave Te la llave Y tú tienes 17 de pin Imagínate anda Anda pin y elegante Es que elegimos una buena hora Por eso mismo Para ver si se hacía más kills Porque yo Yo sí estoy preparado para apagar Pero no para apagar tanto Esa anda ahí con la escopeta creo Si te la vas bro Pa' el perro Lo tanto juega extraño Ahorita que me estoy fijando Que estoy viendo su pantalla No No, loco ¡Loco! ¡No! 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 Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Eres un hombre malvado Mira la verdad Había más de Había más de 5 aquí Y solo te me he matado a 3 ¡Tres! ¡No eran dos! ¡Cuá! ¡No! No te lo juro En mi mente Deseas Solo son 2000 Tampoco duele Quedan 26 vivos Aparte de él Así que Ojo Ojo Que Se puede hacer más Es que lo que no quiero Lo que Hago aquí Voy a echarte La embrujación bro No La amarración bro No Para que lo dejes un tiro Y te lo roben Ok, ok Está bien Bueno, vamos a hacer esto Ya que estamos aquí Un Buya Vale 3000 diamantes Netamente el Buya 10 kills Más un Buya 13000 diamantes Ok, ok 12 kills Más un Buya 15000 diamantes ¡Qué buen servicio! Me la jugué Me la jugué con eso Pero yo Yo confío No sé por qué me siento bien Cuando grabo estos videos Como que No tengo la presión De estar hablando Solo que tú hables ¿Sabes? Cuando yo grabé con Yair Estaba súper relajado No, bro ¿Y cuanta que él le hiciste? Que no se vio, no lo vi Me dio Creo que ya hay como 33000 diamantes Asustado, Potter Mira, no consiguió Ni la M14 Ni la M40 Eso es a mi favor De hecho anda con bala Escopeta Que raro que anda con bala Escopeta Aquí tengo una Acá al frente No ¿Qué pasará, gente? Donato le gana O le ganan a Donato No Ese tipo tiene escopeta, ¿no? Sí No Y le pegó en el pan Son dos No No, lo está luchando No te pusiste la pared Se la advierto No Le voló la cabeza ¿Pero no te ven disparado de acá? No sé, bro Te dieron el pan Yo escuché Estoy loco Me dio el pan de frente, bro El pan de frente Sí, pero puede que venga más gente No, ¿cómo lo vio? Marcó rojo Hay gente ahí No, este tipo está full parecido No, pero Chamo Eso sí es de Cáncer ¿Qué te pasa? No te quedes, ¿tienso? Ni que se quedó, tienso Lo que hizo fue pasar Me estaba apuntando, bro Pasó, loco ¿Pero qué te hizo? ¿Qué te hizo? Me vio peor, hermano Ni te disparó Ni siquiera te disparó Mira, lo que puede que tenga algo bueno Porque la verdad es que tengo un lucho, ¿no? Ajá Está bien Cinco kills El voy a estar de caro, así que O sea, y si yo ganó las tres partidas Puedo escoger la mejor, ¿no? Claro Por ejemplo ¿Puede que en una partida sacaste el Buya? No, puede que en una partida me saque el Buya Y me hice cinco kills Y en otra me hice diez kills Y no me saque el Buya Claro, vas a prelegilar el Buya Porque tiene más Tú eliges la que tú quieras No Tú sabes cuánto vale Claro, claro Tú sabes cuál es el negocio, bro Al final Sí, lo hice bien Te lo voy a recargar Ojo que te lo voy a recargar ya mismo Viene gente No, ahí Ahí No, loco Ratón Lo estás esperando Hay un tipo arriba Ahí te la barre, crack Ahí te la barre Tres un momento Y con la barre Me cuesta Solo Puedo matar uno fácil Pero me quedo muy descubierto Ese es el de hace rato Ni siquiera sé dónde está Te voló la cabeza Me la voló, pero literal Mira, te dejó una pella de chaleco Me fui por ahí porque dijera Creo que me vea Y me vio Y ahora hay otro atrás Pues el mismo Es otro No, pero le tira A ver si van desde la maldita Claro Y este ahora me está esperando aquí Supongo yo Ajá Pillemos la jugada de inteligencia de Natos Si lo descubren que se fue por ahí Le van a levantar a mira Sí, sí, bro Y se van a llevar esas nueve paredes Y me van a salvar a mí de un bulla Algunos centímetros más tarde Mira, yo le estoy tratando de meter La psicología que Que todo lo que va a hacer es malo Le estoy tratando de meter la psicología Inversa, loco Ajá ¿Seguro? Yo pensaría dos veces Pero es que estás jugando calmado Es lo que no quiero Se cancela todo Pues quiero encontrármelo fácil Pues no quiero estar en En un problema No No, imagínense que se lleva las dos Que me retiro, ¿no? Mátense, mátense, mátense Ya se mataron Se mataron Pero el otro debe estar más tieso Jurándose Por el montón de tío Ah, no ¿Se encontraron los dos ahí o qué? ¡No! ¿Quién es otro? No tengo idea Así queda otro Estaba Ah, estaba rompiendo la pared Creo yo ¿Está bulleado o qué? Uy, le partió la cabeza Pero le puso nada más 66 No No, donato Eres un hombre malvado Eres un hombre malvado No tienes sentimientos ¿Dónde están tus sentimientos? ¿Viste ese pobre hombre? ¿Cómo se estaba sufriendo? Y lo hiciste igual Lo hiciste Y todavía no se puede hacer cinco kills más El Buya no, loco Y esta es la primera ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué increíble! Yo Lo que Ahorita en este momento Le pido que no se saque el Buya Porque ya muchas kills ya tienen Y sé que no se va a hacer tantas Porque yo he jugado Y sé que Se va a hacer como una o dos más A lo mucho Porque se van a matar Ya los que se van a encontrar Se van a encontrar Y se encuentran los cinco Y los mata Lo que me retiro ¿Para qué voy a seguirando a Free Fire yo? Si ya debo vivir a un puente Es que yo digo que dos más Me quedan cuatro Y el Buya que es lo más importante creo yo Que vale 3 Lo iba a agarrar Pero es que hay un tipo aquí en la casa Esta Esa, vero, ¿no? Lo vi ¡No! Se le fue con internet de crack ¡En la uña y lo mató! ¿Quién se mete en esa casa? Alguien se le va a entender Y la uña, loco ¿Quién se muere? No, loco Y se está encontrando a todos ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, papurri! ¡Se encuentra a todos! No voy a callar No lo voy a desconcentrar ¿Qué significado lo he visto, hermano? ¿El de abajo? ¿El de la vez esa? Ajá Está complicado No se lo están poniendo fácil Ese Ese Se ve bueno, ¿iste? Te está haciendo la del bolsillo Le quita el Buya Le quita el Buya, loco Le vas a quitar el Buya Se va a hacer más kill Pero le vas a quitar el Buya Vamos, loco Creo que ustedes No, 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 no ¿Cuántas veces no he visto a Donato haciendo eso? No, lo quebró Pero está reventado por el veninito Le da un escopetazo a Donato ¿Será que va a cerrar todas las paredes? ¿Por qué? ¡No! ¡Me quedan los dos! ¡No, muero! ¡No! Dale otro poquito más Dale una Free Fire, dale una pared más Nada más Dale una más Según que le estorba Sí, se le mataron al último Bueno Por favor Se lo pido Por favor, loco Usa No ¡No! ¡No! ¡Cómo lo hizo de eso! No quiero ver No quiero ver Yo no quiero ver Esas están las reglas, loco Chamo Loco Me gustaría en serio Que perdiera, loco Primero por los diamantes Nada más No Lo mató, loco ¡Y lo mató! Y este es el primer intento O sea El primer intento le salió Perfecto Son 14 Mil diamantes ¿No? Y yo no Ni 10 mil me saco Nada más Nada más Chico Bueno Lo hiciste a propósito, loco Lo hiciste con ganas Y a la primera, loco Nada más ¿Vas a intentar los otros dos? No Ya estás conforme Sí, sí Creo que la variedad fue demasiado épica Él sabe que no le va a salir otra vez así tan épico Sí, creo que salió todo perfecto Todo perfecto A la primera nada más Está ido, ¿no? Épica, bro Épica Ahora viene lo feo, crack Pagarra Pásame tu ahí, doy No ¡Maldición! Todo fue suerte Creo que dispararan allá Para yo subir Luego irme por arriba Y los últimos Ahí va Ahí llegó, ¿no? 10 mil diamantes por kit Ok ¿Faltan cuánto? 2 mil Faltan 3 mil diamantes Por 5 mil 6 síntomas 5 mil 6 es 11 mil Faltan 3 mil diamantes Y le pago Me atrevo a decir que Que si este video Supera Los 300 mil likes Está pagado Un hombre que paga, hermano Salto, no salto Estoy, 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 estoy pago, güey Estoy pago Ahí está Bueno, hermano Pra hacer este trato contigo, bro Hermano, pero ¿cuándo me das? ¿Puedes hacer ese video de tu canal, bro? Lo subí a tu canal A mi canal No salto, 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 no